La voz de I.D. Pinto y en las 36 cuerdas, el maestro, Edgar Cayetano Desconcertada voy caminando, por las alturas de Quichuarane Unos me dicen que te has casado, otros me dicen que te has perdido Desesperada te estoy buscando Me dabas tu cariño, me dabas tu alegría Tengo una herida abierta, por tu abandono, Quichuaraneño Por tu abandono, Quichuaraneño Así Jaime Ponce, con esta bonita canción Desconcertada voy caminando, por las alturas de Quichuarane Unos me dicen que te has casado, otros me dicen que te has perdido Desesperada te estoy buscando Me dabas tu cariño, me dabas tu alegría Tengo una herida abierta, por tu abandono, Quichuaraneño Por tu abandono, Quichuaraneño ¿Y dónde están los conchucanos? Manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba El Alberto Murillo Tio Filo Lara Pásame la chela, pásame la chela, pásame la chela A ver, 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 a ver ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¿Y dónde están los guaritos? ¡Mis y canquinos! ¡Oye, Simón, Leo Flores! ¡Y afuera! Para mi gente linda de Polonacci Asunción ¡San Luis! ¡Antonio Raimondi! ¡La gente de Payasca! ¡Sigua!